interesante. Nos vamos al móvil en el contacto de este mediodía con Dana Castro. Hola Dana, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos por supuesto con Germán Nivelli. Bueno, para hablar un poco de lo que está haciendo, casi terminando, pero en días arranca otro fin de semana largo. ¿Cómo ha sido Carlos Paz? ¿Cómo ha recibido? ¿Cuánta ocupación turística ha tenido en este primer fin de semana? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, ante todo, buen día a Pablo y a todos allá en el piso. Feliz día por el día del padre de ayer. Y bueno, como vos bien decís, en un fin de semana que las expectativas estaban cifradas más en el próximo, que va a ser de cuatro días, conformes con porcentaje de ocupación casi en el 60%, que el día del padre por ahí nos sirve de... que nos para un poco el movimiento, porque la gente elige más un festejo familiar. Pero muy conforme, el tiempo afortunadamente ayudó, está espectacular el clima. Y tener este fin de semana con porcentajes casi al 60% es muy bueno. Y ya con las expectativas puestas en lo que va a ser el próximo fin de semana, que tenemos ya porcentajes superiores al 70%, y en donde creemos que la ciudad va a estar prácticamente con muy buenos porcentajes de ocupación, como siempre con los hoteles cuatro y tres estrellas ya prácticamente completos, y generando una expectativa muy buena en toda la ciudad. ¿Están también con la nueva campaña que ustedes lanzaron para esta época, lo que es el Carlos Pasear, que ha tenido buena repercusión también de eso? No, sin duda le ha dado un movimiento importantísimo a la ciudad en junio, que era la idea, en función de los descuentos, promociones que hay tanto para el vecino como para el turista. Eso se debe a la fuerte propuesta que se hizo en medios y también cómo se ha salido a Santa Fe, a Rosario, a Paraná, al norte, a promocionar esto que vamos a seguir, vamos a seguir para agosto y para septiembre de manera tal de darle un movimiento a la ciudad en época de baja y poder tener todos los fines de semana un movimiento interesante, y a eso sumarle la cantidad de eventos que tenemos programados para la segunda mitad de año, ya el próximo fin de semana, después el largo, con el rally provincial, que sin duda le va a dar un marco importantísimo a nuestra ciudad. Pablo, ya te está escuchando Germán. Perfecto, Germán, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el saludo y lo retribuyo, por supuesto. Y la pregunta es en torno a estos números que vos hablabas y decías de la expectativa de este fin de semana. Yo ayer retornaba a la ciudad a las 8 de la noche y veía una autopista absolutamente cargada en el tramo de Vuelta a Córdoba. Entonces esto habla de una doble cuestión, ¿no? Entre los que han venido a quedarse una o dos noches el fin de semana y aquellos que decidieron venir, por ejemplo, pasar el día del padre a Carlos Paz, seguramente almorzar, o venir a la costanera, disfrutar de tomar unos mates, un poco de aire libre, que eso también obviamente aporta a la ciudad. No, sin duda todo tiene un derrame en el gasto. Como vos bien decís, en la autopista se veía un movimiento incesante y de vuelta. Contribuyó muchísimo este fin de semana. También hubo un recital muy grande de música tecno en Córdoba, Hernán Cataño, que sin duda de eso también hubo mucha gente que estuvo acá en Carlos Paz. Y como vos bien decís, es la gran apuesta que tenemos nosotros con el turismo de proximidad. La gente por ahí o en el día o por sábado y domingo, los que están a 200 o 300 kilómetros a la redonda, decían venir en virtud del buen tiempo a disfrutar un día o un día y medio, que para nosotros todo es importante. Se pone a veces en discusión, o al menos he escuchado algunas voces respecto a si era bueno esto de dos fines de semana seguidos de esta magnitud, no, con solo martes y miércoles laborable en el medio. ¿Tienen opinión formada ustedes? Digo porque da la sensación que a resultados vistas medianamente de lo que se está yendo ahora y de lo que viene, ha servido y ha sido bueno. Por más que algunos entiendan por allí que quizás si se separaban o había un poco más de distancia, la cuestión hubiese sido aún más beneficiosa. Sí, nosotros la expectativa que... la conclusión que hacemos es positiva porque si estamos hablando que prácticamente el fin de que viene la ciudad va a estar por nuestras proyecciones casi un 90% y este fin de semana lo tenemos casi un 60%, creo que se ha estirado la cantidad de gente que ha decidido salir. Entonces para nosotros es buenísimo. Todo lo que suma en actividad turística y en días de descanso que la gente necesita y cuando necesita elige salir, para nosotros es beneficioso y positivo. Así que más de conforme porque mes de junio un mes de baja y sin duda haberle dado casi 10 días de actividad turística a nuestra ciudad es importantísimo, Pablo, esto. Y ya hay que pensar definitivamente, digamos, tenemos casi cerrado lo del próximo fin de semana, ¿cómo vendrán las vacaciones de julio, no? Que ese es el otro gran desafío en lo inmediato. Sí, las expectativas como siempre cuando viene el periodo de vacaciones invernales es el mejor. Creemos que como todos los años, seguramente el fuerte fuerte va a ser cuando la segunda semana de Córdoba y la primera de Santa Fe y de Buenos Aires, que es donde coinciden las tres grandes provincias que aportan caudal turístico en nuestra ciudad. Así que creemos que esa semanita va a ser la fuerte como siempre, pero bueno, trabajando mucho para que tengamos todo julio con movimiento turístico que tanta falta hace para encarar este segundo semestre del año que va a ser muy difícil, pero que desde la Secretaría y conjuntamente con la Cámara, con la hotelera, estamos trabajando mucho para romper un poco esta estacionalidad y que tengamos un movimiento interesante de acá a fin de año. Bueno, esto que acabas de decir me parece lo que también podemos subrayar, ¿no? La posibilidad de que se trabaje en forma conjunta, tanto entre el sector privado y el público, que es fundamental en estas épocas poder armar equipos, porque los dos se pueden complementar claramente y los resultados son mucho más importantes. Y el otro tema, que Carlos Paz sigue siendo sumamente competitivo en lo que respecta a tarifas, no se encuentra una gran variedad de posibilidades de alojamiento, gastronómicas, de diversión, también con tarifas para todo el mundo. Sí, así es. Como vos bien decís, es fundamental el trabajo que se está realizando de la Secretaría con el sector privado, en donde estamos trabajando hombro a hombro, para generar un solo producto turístico, que es Villa Carlos Paz todo el año, y así los resultados de a poco lo van a ir demostrando y vamos a llegar a un fin de año con muy buenos números. Y como vos bien decís, Carlos Paz tiene esa gran ventaja, la gran variedad, el abanico que tiene en propuesta hostelería y gastronómica, acorde a cada billetera y a cada familia, de manera tal de que el que decida venir a nuestra ciudad tenga la opción que necesita para pasar un merecido y lindo descanso. Perfecto. Seguramente hablaremos en el transcurso de la semana, ya del comienzo de la semana que viene, de lo que será un exitosísimo fin de semana a largo. Germán, gracias como siempre. Un abrazo. No, un abrazo muy grande para ustedes allá. Muchas gracias. Dana, gracias. Volvemos en un ratito. Dale, Pablo, enseguida volvemos. Hasta luego. Allí está.